¡Vuelve a cruzar el túnel que tantas veces lo llevó a ese lugar en el que las tribunas se venían abajo reclamándolo! ¡Sí! 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 Esa alfombra verde llena de magia donde parecía un bailarín flotando sobre la cancha. Como si en lugar de chimpunes llevara zapatitos de ballet. José Eduardo Esidio fue tricampeón del fútbol peruano como universitario de deportes. Campeón con Alianza Lima y segundo goleador del planeta. Aunque la sangre de sus venas estaba infectada con el temible VIH. Hoy vuelve al Perú como una prueba viva de que no es una sentencia de muerte. Nos encontramos en el gramado del Estadio Monumental. El lugar donde Eduardo Esidio marcó en el 2000 el gol 37 coronándose como tricampeón de universitario de deportes. Fue también él quien dio el primer gol de inauguración de este estadio. Ya que no sabe dónde está, espera. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Esta charla a mano de Esidio es como tocar la historia del fútbol peruano. En este arco ha salido el gol, el récord. Y el gol también de la inauguración del estadio. El número uno en todo y también el primer jugador de fútbol del mundo, diagnosticado cero positivo. Pero lo que pudo aniquilarlo terminó convirtiendo en una de las glorias históricas de nuestro balón. Hubo gente que cuando se supo lo que había ocurrido en tu expediente médico pensó que no ibas a estar aquí ni un día, y menos un año, y menos campeonato. Menos tres años. Estamos en 2013, eso pasó en el 1998. 1998. ¿Qué tendrías que decirle a ellos? De mi boca no se lo diría nadie. Simplemente con mis hechos. Todo lo que he hecho acá dentro de este cuadrado y afuera. Principalmente afuera, ¿no? Porque tu mayor ejemplo le das en la calle. José Eduardo Esidio nació en Santa Rita de Pasacuatro, un pueblo cercano a Sao Paulo. Varios de sus primos eran futbolistas y no fue extraño que antes de caminar pateara una pelota. El Perú llegó a su vida en 1997. El club Alcides Vigo, manejado entonces por Clementina Carrasco, lo contrató. El equipo cayó a segunda división y Edu regresó a Brasil, pero por su impecable juego, cinco clubes comenzaron a pelear por él. José Eduardo fue al aeropuerto, le digo, no, le digo, allá está tu pasaje que te ha enviado, Alfredo González, no te preocupes. Entonces José Eduardo llega pues a embarcarse y encuentra cinco pasajes. Esto es una locura, tengo cinco pasajes a mi nombre, ¿cuál cojo? Bueno, tú chapa, simplemente el primero, el que esté a la mano, ¿y el de Laurich? No. Sí. O sea que Laurich pagó su viaje a Perú para que se vaya a jugar a la U, así es. Pero en 1998, apenas vistió la camiseta de la U, un examen médico reveló que era cero positivo. En un país donde por temor no se hablaba del SIDA, los mismos que pelearon por él le dieron la espalda. ¿Te asustaste cuando te dijeron la primera? Sí, porque las noticias malas te, no, a las te preocupan. ¿Pensaste en acabar con todo? No, de ninguna manera, no. ¿Jamás? La vida es quien te lo pone, quien te lo quita, es Dios. Edu regresó a Brasil hasta que fortalecido por su fe, logró volver a las canchas. Todos los días tenía la prensa cubriendo los entrenamientos. Esperando de repente que decayera, que... O sea, a todos, a cualquier uno, podía pasar cualquier cosa, pero si yo no estaba en la cancha, imagínate cómo sería. Entonces, Dios siempre, siempre me puso a dos entrenamientos, no perdí de uno. El gramado se convirtió en el teatro de sus sueños. El 98 y el año siguiente alzó la copa y en el 2000 logró el récord a un invicto de mayor goleador crema. Agradecido hizo la llamada a Dios. Contigo crema aprendí. Fue cada día más grande que el gran tú eres. Contigo crema aprendí. Tuviste todo con la U. ¿Por qué te fuiste a Alianza? Fue complicado porque yo tenía también ahí la opción de cienciano de Cusco. Y bueno, mi señora por el tema de la altura no le iba a caer bien. Entonces, tenía que se quedar acá en Lima y yo allá en Cusco. Uno cuando se casa quiere estar junto. Y es que la U era tricampeón, pero afrontaba problemas de dinero. Así cruzaron la vereda Edu y Marco Churliza, campeonando con Alianza Lima el año siguiente. Pero poco a poco su nombre dejó de ser vitoreado y sus goles de aparecer. Y en el 2002 se retiró a su pueblo para fundar su familia, traer al mundo a una pequeña perfectamente sana y abrir la escuela Fútbol para Todos. Un semillero de cracks con talento, sin dinero. Vamos a ver si algunos de acá se van a jugar en Perú a hacer los 37 goles allá. Vamos a ser el segundo Pelé. Reunía fondos para replicar la experiencia en el Perú. Sin embargo, en el 2011 esta portada truncó sus sueños y dejó estupefacto a todos los peruanos. Sale en el libro que, bueno, yo estaba en los últimos días de vida, se estaba votando encima de una cama, solo, abandonado. Todo mentira. Eso, infelizmente, era para vender su diario en una semana que se iba a jugar un clásico. Según la publicación, Esidio jugaba su último partido. Desde Brasil, el crack aseguró jamás haber dado esa entrevista e inició una batalla legal que esta semana lo trajo a Lima. Causó mucho daño a José Eduardo. Su hija desconocía, él jamás había hablado sobre este tema con la niña. La niña fue afectada seriamente en el colegio. La niñez es cruel. Le decía, papá, tú te vas a morir, no quiero que te mueras. Dos años después, la otra parte no ha asistido al proceso ni ha explicado de dónde sacó la información. No nos sentimos bien tener que presentar un escrito solicitando la orden de captura para él, porque ahora viene una orden de captura para el señor Salinas. Pero esta visita también fue la ocasión para echar a rodar los recuerdos. Patear la pelota como en la época de Gloria con sus compañeros de gol. Marco. Hola. ¿Cómo estás? Ahora sí, bastante tiempo. Qué bueno. ¿Cuántos años que no ves a Edu? Marjito. 2001, ¿no? 2001, claro. Yo me fui para Brasil. Sí. Edu, ¿tú estuviste para Brasil? Rio de Janeiro, yo me quedé acá. ¿Se parece o no se parece un poquito al Kuto? No, es Andy feliz. Andy feliz. Inspirar a las nuevas generaciones. Yo le pido un gran favor a cada uno de ustedes. Mucha voluntad cuando están acá en la cancha y respeto a todos, a todos. ¡Exilio! 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 El miércoles la U buscaba afianzar la punta en su liguilla en el Nacional. Y Exilio fue invitado a motivar a los jugadores en la concentración. Con ese grupo, esa familia que éramos, de inmediato me acoplé. De verdad me acoplé y nada, fue lindo. Fue lindo, aprendí mucho. Y especialmente de lo más grande, como se dice, ¿no? Y de Exilio, que siempre estaba ahí con la Biblia, que me acuerdo que también me regalaste. ¿Una cada uno de todas las familias? Sí, me regaló. ¿Leíste? Sí, no la terminé, no la he terminado. Fuimos juntos al estadio, pues también debutaría como comentarista. Y allí le esperaba otra sorpresa. Sí, ¡pum! ¡Puma! ¡Oye, mi amor! ¡Ese poeta que gozo, mi amor! Tranquilo. ¡No, no! ¡Todo tranquilo! ¡Para, mi amor! ¡Oye, mi amor! ¿Quién te ha traído? ¿Qué te parece? Es un gran amigo. Él sabe cómo somos nosotros en un camarín. Ha sido el goleador del mundo. ¡Gol! 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 Su aparición en el nuevo estadio nacional estremeció a los cinches. Los primeros goles que me acuerdo son los decidios. Lo máximo, el mejor goleador. Lo más grande que llegó a universitario en la época de los 98, 99 en el tricampeonato. El goleador, el goleador, el goleador, el goleador. El goleador, el goleador, el goleador. El goleador, el goleador. ¡Gol! 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 La selección, sí, tiene que ir para el Mundial. Ya, tiene que ir para el Mundial, sabemos. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que pensar juntos. Si los chicos no tienen apoyo, no tienen inversiones en las bases, ¿cómo te va a sacar jugadores? Jugadores de raza como nuestro Inca en el Corinthians. La entrega que tiene en la cancha, o sea, la hinchada, le gusta eso. Es una hinchada fanática, o sea, hay ocho goles importantes en el Mundial, por ejemplo. Esidio no guarda rencor. Dice que si gana el juicio, todo iría a su proyecto de fútbol para todos en el Perú. El semillero que por ahora solo habita en su mente. Igual que sus goles en la nuestra. ¿Acaso algún día algún compatriota nos hará volver a vivir la gloria? Un Esidio rojiblanco que nos haga tocar el cielo. Ha ingresado Esidio, se escapa Lili Chávez, levanta centro, la viene sacando. El jugador noja de golpe de cabeza, queda picando. Entre Esidio solo, remata, ¡Gol! ¡Eduardo! 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 ¡Le exidio! ¡Él tenía que ser! ¡V Umwelt!